Caminando muy solo y despacio por la calle Que iba pasando, una chica hermosa con la que tropecé Impactado caí en sus encantos, yo moría por besar sus labios Me envolvían así a pedazos en su piel Encontré, fue con él, y hoy me pide volver Que todo lo que dices son mentiras Y que cada palabra que me digas también se las decías A mi amigo yo lo sé No creo en tus engaños, ya no finjas Me resultaron falsas tus caricias Ya no me escribas cartas, mejor dáselas a él Impactado caí en sus encantos, yo moría por besar sus labios Me envolvían así a pedazos en su piel Encontré, fue con él, y hoy me pide volver Que todo lo que dices son mentiras Y que cada palabra que me digas también se las decías A mi amigo yo lo sé No creo en tus engaños, ya no finjas Me resultaron falsas tus caricias Me resultaron falsas tus caricias Ya no me escribas cartas, mejor dáselas a él Que todo lo que dices son mentiras Y que cada palabra que me digas también se las decías A mi amigo yo lo sé No creo en tus engaños, ya no finjas Me resultaron falsas tus caricias Ya no me escribas cartas, mejor dáselas a él Porque en ti, en ti ya no confío Te burlaste, me engañaste, traicionaste mi cariño Porque en ti, en ti ya no confío Me decías que me amabas y te veías con mi amigo Porque en ti, en ti ya no confío Ve y entregale esas cartas, mejor a él Porque en ti, en ti ya no confío Porque en ti, en ti ya no confío Me engañaste Y hoy Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver No, no, no Ya no te quiero ver No, a ti ya no te quiero ver No, no, no Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Cerca de ti Ya no te quiero ver Y hoy Ya no te quiero ver